Enrique Dehengardt, ministro de Gobernación, asistió a la toma de posesión de la nueva jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, y manifestó su total apoyo a la Fiscal General. El día de hoy es un día para nosotros importante. Estamos aquí pendientes para darle la protección y la cobertura a la nueva Fiscal General. Para nosotros es fundamental el hecho de que ella sepa que tiene todo el respaldo del Ministerio de Gobernación y, por supuesto, vamos a darle continuidad a lo que hemos estado haciendo. Fue por la vía telefónica, fue una felicitación que yo le di a la señora fiscal cuando era fiscal electa y, por supuesto, fue el apoyo que pusimos a sus órdenes también en función de la seguridad personal de ella y de su familia. Ya a partir de este momento ella ya toma la seguridad institucional del Ministerio Público, pero nosotros como Ministerio de Gobernación teníamos que darle a ella la protección previa. El ministro aseguró que en estos días podría sostener una reunión con la actual jefa del Ministerio Público.